Regresamos con todas las acciones de pesca a la internacional presa Falcón, donde las embarcaciones corren buscando nuevos puntos de pesca. Pero regresemos con más de la pesca de este día domingo y vamos con Patrick Stars, quien ya tiene su cuota. Cristóbal Snyder al parecer con una lobina que se empaló entre los troncos en este nuevo punto de la presa donde ya lograron acompletar su cuota. Este equipo cambiando una vez más de punto en busca de mejores ejemplares de lobina que los ayuden a campeonar en el torneo. ¡Pero! ¡Eso es probable un 5 o 6! Pero podría haberm Maryse. No, no estoy cansado, no estoy cansado. ¡Eso, Git! ¿Te acériras de Ya aquí está Patrick logrando otro ejemplar más detalle, uno más de cambio. Ya se está cambiando esta cosa tantito, estábamos batallando mucho y en estos cinco minutitos vamos cambiando lobinas bonitas, buenas. Y estamos levantando una buena bolsa, que era lo que necesitábamos para poder pelear el primer lugar que estábamos peleando de ayer. Pero nos ayuda bastante esta lobinita. Regresemos con el equipo de Ariserna, quienes aún no logran acompletar su cuota, aquí peleando lo que parece ser una buena bocona. Vamos a ver qué tal está este ejemplar. Muy bueno, muy bueno. ¡Uh! Ya salió el golón. Ahora sí se quitó. Ya está perdonado. Y vamos por más. Muy buen ejemplar para este equipo, el huarto. Una vez más, este equipo peleando otra lobina de talla. Ellos nos visitan de Nuevo León y son grandes apasionados de la pesca deportiva. Y la presa Falcón es uno de los embalses favoritos para practicar este deporte. Pues que está hermosa esta lobina, pero venemos todavía por la mamá o el papá de esta lobina para entrar en el torneo, para calificar y estar en los lugares que correspondan. Vamos con la dupla de Patrick y Cristóbal a ver cómo les está yendo. Cristóbal y Snyder logrando una lobina más. Vamos a ver si es de cambio. Y así este equipo da por finalizar su excelente pesca. Estamos a cinco minutos de tener que regresarnos. El pesaje, digo, el torneo se acaba en 16 minutos. Hacemos entre ocho y diez para regresar. Entonces tenemos cinco o seis minutos máximo para pescar. Y hay que cambiar. Pero no estamos muertos todavía. Aquí traigo una lobina. Nos íbamos a cambiar de punto. No quiso que nos fueran. Así. Así viene la lobina. Ya completamos las siete para la cota. Esperemos que nos vaya bien, ¿verdad? Vamos a tratar a ver si en el transcurso que nos queda podemos agarrar... Vamos a cambiar de punto, ¿verdad? Vamos a cambiar de punto, ¿verdad? Para ver si podemos sacar una de mejor puntuaje. Pero sí, si entra a la cota, está lobina. Mi nombre es Ari Serna. Venimos del municipio de Vallecillo. Mi compañero a la derecha es Mario. Mi compañero a la izquierda es Ovidio Rodríguez. Este... Y los invitamos a este deporte. Ahorita vamos al registro y esperemos en Dios que nos vaya muy bien. Y aquí los esperamos en este deporte y que venga toda la familia.